hola soy la página 88 de cantos de vida y esperanza la página en que está impreso el poema que empieza así juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer suena verdad llevo tiempo planteándome si soy feliz aquí me gusta la poesía pero me imprimieron hace más de 100 años y desde entonces vivo rodeado de rimas metáforas y sin alefas juventud divino tesoro estoy cansado de estos versos intimistas de este continuo lamento por la juventud perdida no puedo más a veces miro de rojo a los otros libros del estante donde vivo novelas libros de viajes ensayos como me gustaría ser una de sus páginas necesito un cambio de aires decidido voy a escaparme elijo el árbol de la ciencia que reposa en el estante inferior al mío con sigilo me descuelgo y me camuflo entre la página 50 y la 51 de esta maravillosa novela qué gusto había soñado tanto con la prosa en este libro de acogida que retrato una visión tan desolada y crítica de españa me siento mejor nunca había estado tan contenta peligro alguien se acerca y toma el libro lo coge sale de casa y lo lee en el metro ahora entra en su oficina y sigue con la lectura vaya va por la página anterior a la 50 va a descubrirme escondite pasa a la página y aparezco yo muy bestia me arruga y me tira la papelera qué daño pero qué hace ahora me recoge me alisa me está acercando a la máquina de triturar pap 3